Hace tiempo me preguntaron quién soy y quién quiero ser. En su tiempo me pareció difícil de contestar. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? Simple. ¿Quién soy? Es una pregunta que suena a mucha cosa, porque nosotros no podemos evitar deificarnos a nosotros mismos. Vernos así como pinches semidioses, no sé. Así que en plan de no, no, no. Pues es que yo soy yo y yo soy alguien muy importante. Tonterías. Absolutamente. Solo somos alguien. Si podemos decir quién es otra persona, podemos decir lo mismo de nosotros. Yo te lo diré a ti. ¿Quién soy yo? Yo soy la idea de un mundo mejor. Y el amor a los seres queridos que tengo. Porque me podrían apuntar, me podrían amenazar de muerte y todo eso, pero eso nunca lo podría abandonar. Yo siempre respondo esa pregunta a través de este ejercicio mental. ¿A qué cosa no renunciarías nunca? A todo lo que pueda. Por ejemplo, yo puedo renunciar. Si me amenazan de muerte que deje de comer chilaquiles, lo hago. Por más que los chilaquiles sean mi comida favorita y bla, 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 bla. Lo dejaré de hacer. Porque los chilaquiles no me definen a mí. Nunca. No, no lo hacen. Entonces, eso para mí es, creo, el punto de a qué no renunciarías, a qué no vas a renunciar independientemente de todo. Ah, no, pero esto me da... Ahí está. Eso es lo que tú eres. Y si no sabes qué es, tranquilo. No pasa nada. Tómate tu tiempo para saberlo. Ah, muchas gracias, Dark Cube. No antojes, me está dando hambre y no quiero ir por comida.